El Laboratorio de Control de Procesos de la CESPEM ha alcanzado un resultado de excelencia en la prueba de aptitud para PH, demostrando su calidad superior en la evaluación conforme a la normativa NMXWA008-SCFI-2016, que establece la metodología para las mediciones de acidez y alcalinidad del agua. Esta destacada participación incluyó la competencia con 417 laboratorios de todo el mundo. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali se ubicó entre los primeros 40. Con esto se evidencia el alto estándar alcanzado por el laboratorio. Por ejemplo, en la reciente prueba se reportó un valor de 6.60 unidades de potencial de hidrógeno UPH con una diferencia mínima de 0.01 UPH respecto al resultado final. El informe de desempeño emitido por Water Pollution for Wastewater PT-CHIMP para la ronda 349 llevada al cabo el 12 de febrero al 28 de marzo del 2024 confirma el cumplimiento en los estándares internacionales. Certificación de acreditación. Es esencial destacar la importancia del análisis del pH del agua en ambos contextos, el suministro de agua potable y el tratamiento de aguas residuales. En el control de calidad del agua potable el pH influye directamente en la potabilización y seguridad para el consumo humano. Un pH fuera de los rangos aceptables provoca corrosión de tuberías y otros componentes del sistema de distribución del agua. En el tratamiento el pH del agua afecta la eficacia de los procesos de tratamiento como la precipitación, la coagulación, la floculación y la neutralización. Un pH adecuado es necesario para optimizar estos procesos y garantizar la eliminación efectiva de contaminantes antes de descargar el agua tratada en el medio ambiente. En conclusión, el Laboratorio de Control de Procesos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, CESPEM, se consolida como referente de calidad promoviendo la seguridad del agua para la salud pública y contribuyendo a la protección del medio ambiente a través de su excelente desempeño en pruebas de aptitud a nivel mundial. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Vildoso Lavaldez.